El problema venía dándose porque desde la adjudicación de las unidades funcionales a nosotros se nos impuso una administración del consorcio. Esta imposición la hace el banco hipotecario a través del mismo boleto de compra-venta. Ellos se reservan ahí el derecho de designar un administrador y fijar sus honorarios. La primera cuestión que tuvimos que ver fue el tema de los honorarios y se les fijaron. Se les fijaron 49.700 pesos mensuales de honorarios. Con lo cual a todo el mundo nos hizo ruido, eran demasiado elevados, más por las tareas que tiene que hacer un administrador del consorcio, que no son muchas. Con lo cual, bueno, comencé a investigar, di con la página de la Cámara Argentina de Negocios Mobiliarios y Propiedad Horizontal, que tiene su sede en Buenos Aires. Incluso fui en el mes de diciembre, enero, al lugar a asesorarme y efectivamente los honorarios estaban 220% fijados al valor respecto de Buenos Aires. ¿120% más elevado? 220% el valor que correspondería, o sea, 120% más elevado. Eso por un lado. Por otro, aparecen gastos de rubros como un estudio contable. El estudio contable para las funciones que realiza o las tareas que desempeña son las que debería desempeñar la propia administración, con lo cual estamos pagándole no solo a la administración, sino exactamente también al estudio contable que hace el trabajo de las administradoras. Bueno, la designación de la empresa de limpieza, tenemos una empresa que está limpiando palieres a razón de 120.000 pesos mensuales. Los costos son elevadísimos, cada vez que solicitamos una rendición de cuentas para ver cuáles son los criterios de selección de los prestadores de servicios, no tenemos ningún tipo de respuesta satisfactoria. ¿Ustedes ya realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía? Sí, en realidad la denuncia la realicé a título personal. Soy en parte damnificado, además de abogado, entonces me presenté y solicité además ser tenido como parte querellante para poder asistir a las tareas del fiscal. La denuncia apunta a las administradoras, en principio, y al banco hipotecario porque no sé cuál fue el criterio de selección de estas administradoras. No escuché jamás de un llamado a concurso, no sé si fueron recomendadas, en qué se basaron, qué tipo de experiencia tenían, porque aparentemente la forma que ellas se desenvuelven no tienen experiencia previa. Y cuál es la razón por haber fijado estos honorarios exorbitantes. ¿No?